Deja que se la disfrute, lo que más se ha disfrutado muchísimo. El camino caliente, se va a enfriar, Chelsea. Hasta regalitos, Hugo y todo, muy bien. Oye, una flor, una flor de plástico. Que tengan un poco también de altura, ¿no? Pero para que dure mucho tiempo. Yo no hice nada, yo no te agarre el pelo y después le empujo. Chelsea. No, no, la bajita, la bajita, la bajita. Uno, no, no, no. Y... Buena derribada de Chelsea Green. ¿Te imaginas vencer a Natalia? A demostrar realmente, wow, los gilatas que tiene esta mujer. Que ha estado en muy buena posición últimamente en Main Event. Ay, tomen la foto, ahora sí, tomen la foto que me lucí. Qué bien luce, qué bien luce, de verdad. Qué bien luce la Lucía, muy bien. Eh, eh, buena derribada de Nati. Creo que quisiste decir que la lucieron. ¿Qué va? Mira, 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 mira. Nati con su fuerza, su capacidad. Uh, impacto al abdomen. Chelsea la está masacrando. Torniquete al brazo con... Sí. Impacto doble. Buen alón, buen tirón. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! Con las rodillas. Se va, se va, se va, se va, se va. ¡Oh! ¡Oh! Esa es tu bonita. Esa es tu bonita. Esa es la chica de ustedes. Oye, eh, nuestra árbitro, Daphne Lausanne, no es una mujer parcializada como ciertos comentaristas, cuyo nombre es Marcelo. Perdóname, ella estaba hablando con el universo presente, no estaba hablando con la autoridad. ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya, ya. ¡Oh! Desde el esquinero. Nati, Nati, Nati. Usando la cuerda superior y... ¡Ah! ¡Ay! ¡Pobres! ¡Pobres asentaderas! Pisotón de Nati a la espalda ahí. ¡Cabalga con las patadas! ¡Es todo Chelsea! ¡Uno! ¡Nah! ¿Quién? ¿Quién dijo que iba a ser todo para Chelsea? ¿Quién? ¡Ah! ¡Pidió tiempo! ¡Pidió tiempo! ¡Hay que escaparse de vez en cuando! ¡Ve a la gerencia! ¡Ve! ¡Quéjate con la gerencia y después regreses! ¡Y Nati, mira! ¡Hemos regresado a la acción de la buena familia y está nadando para llegar a la orilla! Chelsea Green. Pero todavía va a seguir diciendo... ¡No, dame un momentito! ¡Lo que pasa es que yo me cansé un poco! ¡Déjame ir atrás! ¡Tomarme una agüita! ¡Oye, pero es todo truco! ¡No, no, no! Ella no iría atrás a buscar ninguna agüita. Ella pediría que se la traigan aquí. Que para eso es una superestrella, chico. Es más, tú, anda a llevársela. Oye, eso es muy buena idea. ¿Por qué no lo haces? ¿Tú qué la quieres? ¡Dos, uno y dos! Porque esta mesa no se puede quedar sin la voz que tiene la razón. Sin la cortura. O sea, sin mi voz. ¡Ay! No voy a perder mi tiempo. Así que como Chelsea no pierde tiempo con Nati. Que vino muy pendiente de saludar al público. Recibió flores plásticas, regaló lentes. Oye, las flores se las regalaron a ella. Y ella decidió que eran un muy buen regalito. Para igual, una gran fanática en primera fila. Tú tienes problemas con todo, eh. Chelsea, Chelsea, es tuya. Devóratela. ¡Oh! 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 ¿Qué pasa, Nati? No te atrevas a hacer eso. Como que ya se atrevió y se atreve a más si la deja. ¡Ey! Ahora sí. No le gritó al árbitro. Tienes razón. Al menos esta vez. Que la conozco, que la conozco. Por eso pensé que le estaba gritando al árbitro. La gente le grita que no sirve y ahí dice, ¡Claro que sí sirvo! ¡Claro que sí sirvo! Nati trata de zafarse como puede. Tremendo codazo al abdomen. La vuelve a poner donde la quería. ¿Qué? ¡Chelsea! Nosotros queremos a Chelsea. ¡Hashtag! Yo creo que ella quiere que diga. ¡La bajita, la bajita! ¡Uno! ¡Y dos! Sí. A lo mejor si logra eso, que el universo ponga el hashtag, termine siendo ella la retadora del campeonato de Mami. ¡Oh! Del campeonato de Sky. Yo creo que el universo está diciendo, ¡Queremos a Chelsea! ¡Desconchinflada! ¡En el ring! ¡Ahora mismo! Eso es lo que está pensando. Oye, Jerry, por favor, un poco de clase te vendría bien de vez en cuando.